En realidad te puedo dar un par de nombres que deben mantener sus funciones como secretario, específicamente el licenciado Orlando Saucedo de Hacienda, que es una de las firmas que están habilitadas cabalmente, la firma habilitada para que no se corten todos los procesos que la gobernación debe cumplir en favor de la ciudadanía. El secretario de Salud todavía no está confirmado si se mantiene en funciones, es la secretaria, la licenciada Salguero de Gestión Institucional, que es la otra firma delegada, esa es la palabra. Pero el tema de la relación con los asambleístas es la relación con todas las autoridades electas o en función de nuestro departamento y de nuestro gobierno autónomo departamental. Es un tratamiento, un trato de colegas con el respeto que se merecen todos los funcionarios públicos. Entonces, si se refiere, o la consulta se refiere a las iniciativas de legislación nueva a través de la Asamblea, lo haremos con total transparencia, claridad, explicación, fundamentación, argumentación y además de conocimiento público, porque como lo dije antes, yo no conozco un cruceño que vaya a evitar que con legislación nueva se favorezca a más de 4 millones de bolivianos en el territorio. Gracias.